Así es, en efecto, gracias. Nos venimos aquí a la comunidad de Santa Elena con una lamentable noticia, porque lo que era un juego de niños, de hermanitos, trajo una gran tragedia a esta comunidad. Una pequeñita de tan solo 10 años de edad perdió la vida en este sector producto, como les mencionaba, de un juego de niños. Estamos hablando de una pequeñita extranjera de nacionalidad rusa que vive aquí con su familia desde hace alrededor de 5 meses. Y es que nosotros conversamos con el padre Daniel, quien se encuentra refugiado aquí en Costa Rica. Él no habla español, muy, muy poco, pero sí tuvimos la posibilidad con ayuda de un vecino también que nos pudieran interpretar algunas palabras y darnos algunos detalles y agradecemos mucho a don Daniel. Él afirma que desde hace año y medio se vinieron a vivir aquí a Costa Rica. Ellos tienen familia en el sector de Escazú y hace 5 meses se vinieron acá a esta comunidad. Estamos hablando de una pequeñita que se llama Luquia. Así es, esta pequeñita que perdió la vida en este juego. Según lo que nos explicaban, ellos se fueron a una propiedad privada donde había una cantidad de arena y empezaron a jugar en ese punto específico, a hacer como una especie de túnel. Y bueno, la niña quedó atrapada. Los hermanitos trataron de sacarla, pero no pudieron y en eso alertaron a las personas que viven aquí muy cerca de la comunidad. Y bueno, cuando llegó una persona a hacer el rescate, pues la pequeñita botaba gran cantidad de arena. Así que fue un tema bastante complicado. Nosotros conversamos con algunos vecinos y aquí nos explican detalles. Es algo muy doloroso que no se le desea a ninguna familia, porque estamos hablando de una niña que estaba disfrutando de una tarde de verano con sus hermanitos y pasó un accidente lamentablemente fatal. Muy triste, es difícil conversar con el padre de la niña, ¿verdad? Por su idioma. Pero se nota bastante consternado, muy dolido por la situación. De hecho, conversar con él, además de que hay un poquito de problema por el idioma, pero así se le nota el dolor que es de manera... Cualquier persona, cualquier padre de familia, que tengamos hijos, lo entendemos, porque él ni siquiera quiere hablar, y ahí uno le dice que está con él. Y la tristeza es enorme, es enorme por la tragedia tan dolorosa que es posible que una persona un poco sensible termina hasta llorando con él, porque además de que él está aquí, un idioma diferente, sin familiares, es aún le sube más el dolor a una persona de esas, que solo Dios le puede dar la fortaleza y el regocijo que necesita una persona de esas. Sí, la verdad es que en este momento, de todo el mundo, en ese momento que se dio, fue algo de consternación, de impotencia, de ver que nada se podía hacer, ¿verdad? En el momento en que ya se subió la ambulancia, ya la chiquita, literal, estaba ya fallecida. Había situaciones que uno ni siquiera se imagina que por un juego de esos y en un lugar donde ni siquiera tenía que por qué haberse dado, si era un poquitito de arena lo que había ahí, y con eso fue suficiente para que los chiquitos con ese, jugar con eso y terminar con las consecuencias tan terribles y lamentables que hemos tenido el día de hoy en la comunidad. Todos ayer estuvimos, bueno, que no lo podíamos creer, todo el mundo consternado, sufrido de ver lo que nos pasó, y más lamentable todavía con las situaciones de ellos, que bueno, como usted sabe, no hablan español, las tenían a esas chiquitas preparándose en español para que fueran a la escuela, y bueno, no logró llegar a la escuela la chiquita. Y ahora, según escuchabas, apoyo de la comunidad porque es una familia extranjera que está refugiada acá. Correcto, correcto. Aquí estamos en, bueno, le hemos estado dando apoyo desde ayer, la familia y muchos miembros de la comunidad, el Hotel Quincara también está en este momento solidarizados totalmente con ellos, y van a colaborar en todo lo que ellos necesiten para todo lo que vayan a incurrir, e inclusive ir a traer el cuerpo a San José, a la morgue, bueno, todo eso lo vamos a ir encaminando con ellos, porque ellos de igual forma no tienen ningún conocimiento de las leyes acá, de qué es, trámites que tienen que hacer, entonces ahí, pues ahí estamos con ellos colaborándoles de esa manera para lograr que todo, bueno, que todo lo que quede por hacer, pues salga de la mejor manera. Les contamos que esta familia de nacionalidad rusa vive acá, le decía, desde hace cinco meses aproximadamente, son padre de cinco hijos, en este caso Luquia era la segunda de sus hijos, la muchacha en este momento también está próxima a tener ese quinto bebito, están bastante consternados por esta situación que se vive acá en la comunidad, ellos esperan darle también santa sepultura acá en el cementerio de Santa Elena, acá en el cantón de Pérez Celedón. La Cruz Roja atendió a este incidente, escuchamos aquí las declaraciones. Domingo 26 de noviembre se recibe una solicitud de colaboración en el sector de Santa Elena General Viejo, al ser la 1 y 28, donde reportan una persona atrapada por arena. Al llegar las unidades al lugar localizan sin vida a una menor de 10 años, donde indican curiosos que estaban jugando con sus hermanos en una montaña de arena y ella hace una excavación, a donde se introduce la excavación, se le viene un poco más de arena encima y lamentablemente pierde la vida. Así que lo que fue un juego de niños se convirtió en esta lamentable noticia, esta tragedia, la muerte de una pequeña de tan solo 10 años, era la segunda de este grupo de familia. La mayor tiene 13 años, un hijo de 13 años, le sigue esta pequeñita que falleció de 10 años, otro de 6 años, 3 años y el bebito que está por nacer. Así que lamentablemente estas informaciones que llevamos desde la comunidad de Santa Elena en el Distrito General en el cantón de Pérez Celedón. Por supuesto, don Franklin, acá tenemos todos los detalles desde esta comunidad y bueno, esta es la información que se genera desde este punto. Una comunidad también bastante consternada por esta situación lamentable, hecho que sucedió durante este domingo. Siga usted con más en el estudio principal. Kevin Serrano en cámaras, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.